¡Gracias! 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 ¡Ahhh! 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 Una que sé, para entender, para la libertad Puedo besar, no puedo sin boca ¡Ahhh! ¡Tu amor es único! ¡Puedo sentir este вообще! Para más o menos, a nadie se me sympathetic ¡A plumir struggling! ¡A ¡Aunica! No puedes entender, quizás no puedes ver Que todo es silencio nos hace crecer El alma se transforma sobre mí de una reforma Es la cruz gloria, en mi memoria Enseñe con por este amor que nunca único No puedo ni lo que se encuentro en África Te pedí abrazo para mi corazón Para mi respiración, un paio de unidad Amarece unidad Amarece unidad Pueda sentir y detente a mí Para mi corazón, un paio de unidad Amarece unidad Amarece unidad Pueda sentir y detente a mí Pueda sentir y detente a mí Para mi corazón, un paio de unidad Amarece 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 unidad